¡Hey! Buenas noches chavales, estamos aquí comentando un nuevo gameplay de Call of Duty Modern Warfare, estamos en duelo por equipos y vamos con la AUG Increíble, tío, hay uno que se llama Antonio, increíble, esto es increíble, esto es increíble, tío Y este mapa no juega en mi vida, mapa nuevo Vale, somos británicos, tú Hacemos ZAS Vale, no, perdón, perdón ¿Quistes malos o no? A ver, con cuidado Con cuidado, ¿nadie? ¿No? Vale No me sé el mapa, o sea, voy a morir mucho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A tu izquierda Joder, qué malo que soy, tío Con la ligera, tío, con la ligera ¿Y por qué somos menos? Somos menos, tío, somos menos No me sé el mapa Esto es de los por equipos 20, ¿eh? No Sí Que no, que no, ya verás O sí, no sé, tío Bueno, da igual Sí, sí lo es Pues no pasa nada Vaya Y se murió Y se murió Me ha matado con un lanzar nada Increíble Ah, me la comió Corre, corre Nunca pisa Ojo Silencio mortal Sí Que no le da la cabeza, tío Qué malo que soy Le estaba disparando al hombro En verdad Le da la cabeza al hombro Soy muy, muy listo Guau, guau, ¿qué es eso? Gas, gas Coño Madre mía Me han destrozado hoy con el gas Enemigo en el bazar Enemigo en el bazar Como si me supiera el mapa, ¿sabes? Vale, bien Es el mapa de la campaña Bueno Te han marcado Enemigo en el cruce Enemigo en el cruce ¿Qué es esto? ¿Qué me he sacado? Me he sacado algo ¿Qué es esto? El espacio aéreo está muy Con Concluido Concurrido Eso, concorrido ¡Ah! ¡Tocado! ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te ha sacado? No sé Anda que lo matas antes, eh, José Qué mala persona, tío Me ha dejado morir ¿Qué es esto? Tengo unas gafas, tú Bueno, unas gafas Un desktop para marcar Puede ser un ataque de precisión No, es un avión Es un avioncito Vale, ataque de precisión Los harriers La guardia de los harriers Ah ¿En serio es eso? Sí Lo que pasa es que no se queda Se pira Es como un ataque aéreo Porque es harriers Pues vaya Eso sí es un harriers Mira hacia arriba Voy Eso que es un V-Toll No Creo que sí Es que hay una racha Que se llama V-Toll Por eso Claro, me he quedado en plan What? Creo que sí es esa racha No hay monos 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 He echado arriba, tío Han sacado un nuevo V-V, tío Uff Me ha reventado, tío Con la M4 Enemigo en el bazar Silencio mortal No, tío Me mata y subo de nivel el arma Esto es increíble, ¿no? Que me maten y suba de nivel Yo subo de nivel un arma Que es un enemigo, ¿no? Wow, no, tío Están cambiando ahí en el rippon No, tío Estaba agachado, tumbado Ah, no, estaba escondido Ah, amigo ¿Sabes qué es lo bueno? ¿Qué? Mira, acá es sabito Lo bueno es que te puedes sacar camuflaje Mientras tienes otro poche Sí Porque yo me creía que era En plan, te saca los camuflajes, ¿vale? Desde... Teniendo el que te quiero sacar puesta, ¿no? Pero yo me creía que era la... ¡Gas, gas, gas! Pero... Madre mía Me meto mucho en el papel, ¿no? Sí, yo creo que me metí un poquito demasiado en el papel, ¿no? Del juego No, no, no Sí que tú, sí que tú Sí que tú Me ha matado a Blizzard, tío Bueno... Me ha matado una... Me ha matado con un... Me ha matado una... Una compañía, tío Una empresa Creo que me ha matado con el Joker ¡Historia! Bueno... Me ha matado a... 17 Hay uno que es nivel 42 Y uno es nivel 40 Pero la gente, ¿cómo llega tan... Tan rápido, tío? ¡Historia! Bueno, 17 Bueno, chavales, espero que os haya gustado este gameplay de Call of Duty Modern Warfare Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau, chau!